Estamos al habla de nuevo con la documentalista Ana Hurtado que lleva meses denunciando el acoso ilegal al consulado de Cuba en Barcelona por parte de un pequeño grupo de la contrarrevolución cubana y quiere aportar una información importante sobre el líder del citado acoso. Adelante Ana. Bueno, hola, muchas gracias por darme la oportunidad en este espacio de contar esta última información. Bien, es muy característico que la persona que lleva casi un año va a ser el 1 de abril acosando y asediando diariamente al consulado de Cuba en Barcelona, que pide derechos humanos, que pide libertad para el pueblo de Cuba, ha sido denunciado por malos tratos físicos a quien ha sido su pareja sentimental durante tres años. Había rumores en Barcelona de las personas que lo conocían de que él ya es reincidente en este tema. Yo de esto nunca me he pronunciado porque no tengo la información contrastada, pero sí que a mí me llegó una información de una fuente que no puedo revelar quién es, y de que el pasado jueves 17 de febrero se produjo una llamada alrededor de la una de la tarde a la policía en Barcelona y vinieron un grupo numeroso de Mossos de Escuadra y se lo llevaron de su domicilio, donde él convivía con esta pareja suya sentimental, y se lo llevaron y lo tuvieron en el calabozo, pues del jueves 17 de febrero al sábado 19 de febrero. Ese mismo día, jueves 17 de febrero, su pareja, ahora expareja sentimental, que es una mujer de origen ucraniano, fue a un hospital y se emitió un parte de lesiones físicas, y al día siguiente, el viernes 18 de febrero, alrededor de las diez y media de la mañana, esta persona puso una denuncia por malos tratos en la comisaría de Mossos de Escuadra de Plaza España, aquí en Barcelona. El sábado 19 de febrero se produjo un juicio rápido, y en este juicio rápido salió una resolución por el juzgado de violencia de la mujer número 5 de Barcelona, de que a la víctima se le puso una orden de protección policial y a esta persona se le ha impuesto una orden de alejamiento de mil metros de su expareja. Entonces, expuesto todo esto, la cosa es bastante característica, porque él vivía muy cerca del consulado y habría que ver con las autoridades si él va a poder seguir manifestándose delante del consulado, porque parece ser que su ex vivienda ronda exactamente los mil metros de donde está situado el consulado general de Cuba en Barcelona. Es decir, que si él se sigue manifestando en el consulado, quizás está violando la orden de alejamiento. Yo me pregunto si realmente estas personas que piden desde la contrarrevolución en España, porque claro, la imagen de la contrarrevolución en Miami, en Florida, está por los suelos, han hecho de todo, han sido una mafia, intentan desde la derecha mundial lavar la cara de la contrarrevolución en España y bueno, ya nos estamos dando cuenta que son de la misma calaña, si no peores, pero bueno, sí, de la misma calaña y eligen a este tipo de personas que están dispuestas a cualquier cosa y que bueno, ya vemos lo que hacen en su vida personal. Yo he visto que esta persona ha hecho un vídeo que ha publicado antes de yo hacer mi denuncia, porque supongo que él supondría que yo iba a sacar algo de esta información. Creo que él no sabía que iba a dar tanta información diciendo que el comunismo se lo quiere quitar de encima y tal, relacionándolo todo con Cuba y tergiversando, pero esto no tiene nada que ver con Cuba ni mucho menos. Esto es, él intenta desviar la atención para seguir teniendo un espacio dentro de lo que es la contrarrevolución. Yo no sé si después de esto sus jefes o quien le paga se lo van a quitar de en medio, porque se ha manchado la imagen, van a poner a otra persona en su lugar, yo no lo sé, tampoco me importa. Yo lo que sé es que él tiene una denuncia de malos tratos físicos, que hay un parte de lesiones y que tiene una orden de alejamiento. Entonces, bueno, si estas son las personas que piden derechos humanos y libertad para el pueblo de Cuba y si estas son las personas que quieren apoderarse de Cuba, pues, qué decir, ¿no? Pasando a algo más positivo, debíamos participar este pasado sábado en Prat de Llobregat, en Cataluña, muy cerquita de Barcelona, en la carga de un contenedor con material médico para Cuba dentro de una campaña que se llama Toneladas de Solidaridad contra el Bloqueo a Cuba, en la que tomaron parte cubanas y cubanos que pretenden ayudar a su pueblo y representan precisamente lo contrario, todo lo contrario a quienes has mencionado antes. ¿Cómo fue aquello? Sí, como decía José Martí, al sol no hay que mirarle las manchas, sino que hay que mirar la luz, ¿no? O sea, pese a que haya gente que haga contrarrevolución y que haga actos, pues, de esta calaña, afortunadamente en toda España y aquí en Barcelona, Cuba tiene amigos que hacen solidaridad y el sábado pasado se cargó un camión de material sanitario, mucho material donado por el hospital de Girona, de Girona, y allí estuvimos bastantes amigos de Cuba, del Prat de Llobregat, que fue donde se cargó el camión, también estuvieron presentes personas del hermanamiento Donubarris, el cerro, y también vinieron cubanos de la asociación José Martín de Barcelona, y bueno, estuvimos bastantes personas cargando el camión, haciendo solidaridad con Cuba, porque no se nos puede olvidar que, desgraciadamente, sigue presente el bloqueo genocida, que lleva ya 62 años asfixiando al pueblo de Cuba, o sea, no hace falta coger un fusil para matar a un pueblo, el bloqueo es un asesinato económico, entonces, qué mejor manera, la solidaridad y el internacionalismo entre los pueblos para poder ayudar a nuestros hermanos cubanos, y aunque haya personajes y elementos de esta calaña, sí que tenemos que mirar siempre el lado positivo, y aquí hay muchos amigos de Cuba que están dispuestos siempre a ayudarle, no de ahora, desde hace mucho tiempo, de siempre, han estado de siempre, solo que ahora, pues, se puede ver más la, o sea, se puede dar más visibilidad, y fue una experiencia muy bonita, era la primera vez que yo participaba, porque yo venía del mundo más de la cultura y tal, y ahora me he metido más en el mundo de la solidaridad, estoy muy contenta con toda la participación que hubo, que yo pude estar allí con gente que lleva años haciéndolo, y la verdad fue una experiencia muy bonita, y luego también por la tarde ese mismo sábado, estuvimos con Molletan Cuba, que se presentó el último documental de Oliver Stone, y también estuvo el aforo lleno, y fue la verdad que un sábado cargado de muchas emociones, de amigos de Cuba aquí en Barcelona, que es decir, hay elementos que odian a Cuba aquí desde Barcelona, y que hacen un poco de ruido, pero los que aman a Cuba son y somos más. Gracias Ana por tu testimonio, te seguiremos llamando para que aportes nuevas informaciones, y hasta la próxima.